Después de una larga jornada de votación para elegir, los dirigentes estudiantil procesando la jornada en los dos momentos, así brindándoles la oportunidad a todos los universitarios, así demostrando el valor que tienen los universitarios en esta casa de estudio superior. En el primer momento, depositaron sus votos los estudiantes regular y sabatino. En el segundo momento, participaron los universitarios de modalidad por encuentro, depositando sus votos en las urnas el día 13 de diciembre, en donde decidieron a través de sus votos la plancha ganadora, pues así demostró que los universitarios tienen la mayor confianza en la plancha número uno, conformando por la bachera de Anibudier. Al momento de juramentación de los nuevos gremios estudiantiles, nosotros como medio brindamos la cobertura en esta actividad de juramentación que se encabezó el Comité Electoral, en donde el AEDICU actual realizará sus labores en un lapso de tres años, contando 15 de diciembre de 2013 a partir del 15 de diciembre de 2013 al 15 de noviembre de 2016. En la conformación de nuevos gremios están involucrados también estudiantes de Universidad DICU-UASPAN. Prometen ante la patria, ante la institución, ante todo lo que concierne a la actividad académica, proteger y cuidar, y si no es así, que la patria de los gremios, sino la misma patria de los gremios. Estos gremios tienen muchos compromisos con los estudiantes, con la institución, promover el liderazgo, la democracia, la excelencia académica, trabajo colectivo, fortalecimiento de la autonomía regional, entre mucho más. Recuerda que la función de AEDICU también es la base para alcanzar la misión y la visión institucional. Todo va a depender del liderazgo de ustedes. Porque es cierto que el movimiento estudiantil tiene un presupuesto, pero muy demasiado reducido. Se tiene que planificar, tiene que tratar de hacer tan un buen uso, para que todos, aunque sea de la manera más pequeña, pero que se beneficie. Porque nada sirve agarrar el presupuesto y hacer otras cosas que no van a beneficiar al gremio, y después queda manchado el liderazgo de ustedes.